Y aquí llegó, porque es pa' buena Ay, siempre me pasa a mí Doy mi vida y me la vuelve en pedacitos A mi alma me la tienen de cuadritos El amor no es para mí Nunca puedo ser feliz Se porta esquivo conmigo Por una mujer yo vi Todo lo que había de mí Pero me tiró al olvido Descensionado de tantas penas Los tropezones me hicieron alzar los pies Analizando mi vida entera Puse el corazón duro y esta decisión tomé Malo, a mi corazón lo voy a poner malo La que venga me la gozo y la despacho Y no me entrego a nadie No me enamoro de nadie Y así sabroso la paso Es mejor Es mejor Porque yo nunca me volví a enamorar Porque el sol es por la mentira